... Clausuran y revocan licencia de funcionamiento de dos cantinas. El último fin de semana se realizó un operativo inopinado por la sugerencia de comercialización del distrito de Chilca, donde intervino a dos bares. ...que sigue funcionando, con esa informe que sigue funcionando... ¿Su resolución, caballera? ¿Usted quién es primero? Son propietarios. A ver, la policía. Capitán, capitán, un ratito. ¿Su identificación? Yo debo tratar con uno. ¿Con uno nomás? Son propietarios. Ya, pero hay que escucharlo, no puede hablar. ¿Cómo está? Bueno, no me toco cocina, yo necesito cocina. ¿Tienes un... Yo necesito... Urbano, urbano, venga. ¿Dónde le presento esto? Tiene su sistema, ¿no? De identificación. En la fecha de 2 de febrero, por mandato judicial, se cumplió con el deserraje del local denominado Chío, ubicado en la avenida arterial número 2008 y regentado por Lilia Rocío Barrios Inga, el mismo que fue clausurado en base a la resolución gerencial de desarrollo económico número 175-2018 y la resolución número 1 de ejecución coactiva. Sin embargo, volvieron a atender al público, desacatando a la autoridad. Por ello, el personal de la Comuna Chilquense colocaron bloquetas de cemento. Haciendo una reclausura porque tenemos un informe. Además, estamos encontrando en el local que nos han quitado la ficha, la clausura que habíamos hecho. Entonces, están desacatando. Estamos haciendo una reclausura, esta vez poniendo las bloquetas y además el montículo de tierra. De esta manera, ojalá que esto sirva para que sea un escarmiento y pueda acatar a este ciudadano porque lo conocen todos los ciudadanos, más de 80.000 ciudadanos chicas lo conocen como Chío. Asimismo, se intervino el local ubicado en la avenida Jacinto Ibarra, número 158. El local El Portal, regentado por Irineo Romero, donde se halló a una mujer en prendas menores bailando en el escenario. Música estruendosa y jóvenes libando, haciendo presumir que el local funciona como discoteca a pesar de tener su licencia como centro de esparcimiento, por lo que se procedió a revocar la licencia. La intervención se desarrolló en presencia de la subprefecta, los miembros de la Policía, de la Comisaría de Chilca y Serenazgo. ¡Gracias!